Música Salería T7 Salería T5 1 Metro 3 destino a la edad ...beneficioso porque en el caso personal viajo todos los días al trabajo Música El cambio de servicio va a ser obviamente mucho mejor porque nos va a permitir acortar los tiempos Música No voy a tener que andar corriendo tanto contra el tiempo y si se pasa uno hay otra alternativa. Va a ser un beneficio importante para la comunidad, sobre todo que hay harta gente que viaja a Santiago todos los días. Va a ser una reducción cuando ya esté funcionando a full y cerca de la mitad del tiempo de viaje, lo cual en calidad de vida y tiempo disponible te ayuda mucho. Es más asequible este servicio porque no tengo que esperar y tomar otra locomoción para poder llegar a mi destino. Yo voy a Paine, coordino con el bus de acercamiento de la empresa y el que se restablezcan estos servicios me beneficia, ya que me tengo que levantar más tarde ahora, voy a poder descansar un poquito más. Este servicio me favorece por el tema que yo puedo llegar a puntualidad a mi trabajo y poder ser más asequible para mí tomar el metro tren. Van a haber más servicios, más temprano empiezan y los costos también por el otro lado que es beneficioso para el bolsillo de uno y de la familia, es uno paga el chamo que ocupa nada más. Y por ese lado excelente, excelente que se restablezcan estos servicios, ojalá se mantenga bien. También te va a ayudar a poder entrar más rápido, no tener que pasar por boleterías, y va a ser mucho más eficiente también el tiempo de viaje, así que es un beneficio importante para la comunidad. De hecho, principalmente yo ya lo estaba esperando hace rato. Esto es una muy buena noticia, es el inicio del servicio definitivo que va a estar operando entre Santiago y Rancagua. Hay que tener claro que ahora es una marcha blanca, así va a operar durante un par de meses, solamente con tren en horario punta, en la mañana y en la tarde. Es el inicio de este proceso con el cual esperamos en mayo contar con un servicio mucho mejor y que permita a las personas moverse en forma segura, en forma rápida, en forma cómoda entre Santiago y Rancagua. Tren Central agradece su atención y preferencia. Los dejamos cordialmente invitados a seguir utilizando nuestros servicios. Que tengan todos ustedes un excelente día.